A ti mi vida va a estar canción Canción de amor, ilusión y fe En ti querida hay el amor Amor, ternura y felicidad Cariño eterno de mi existir Amor sublime ven junto a mi Mi vida entera será de ti Si tu me quieres como yo a ti A ti mi vida va a estar canción Promesa eterna de mi querer Soñando espera mi corazón Me quiera siempre como yo a ti Música La fe que tuve en ti mi vida Jamás la tuve en otra mujer Porque tu diste a mi soledad La dicha plena llena de amor Cariño eterno de mi existir Amor sublime ven junto a mi Amor sublime ven junto a mi Mi vida entera será de ti Si tu me quieres como yo a ti A ti mi vida va esta canción Promesa eterna de mi querer Soñando espera mi corazón Me quiera siempre como yo a ti Me quiera siempre como yo a ti Música 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 Música